La seguridad del uso del gas licuado de petróleo es una de las prioridades de las autoridades, pues se trata de mitigar al máximo los riesgos que se corren por hacer uso de cilindros que han sido manipulados. De tal manera que se puedan mitigar flagelos como la receptación de cilindros, porque los cilindros son propiedad de las empresas, que se puede evitar el hurto de los mismos cilindros, llenaderos ilegales de cilindros, en donde realmente pongan en riesgo la seguridad de los usuarios finales. Entonces, manejar el GLP, manejar estos cilindros de gas, es un manejo bastante seguro, pero si hay personas inescrupulosas que entran a desarrollar o a manejar manipulando los cilindros con menor cantidad, sin el lleno de los requisitos, pues es un riesgo grande para la comunidad. Uno de los temas que hoy preocupa a los proveedores autorizados de GLP son los lugares de llenado improvisados. Hay indicios de que en la vía al mar y en la costa pacífica hay llenaderos ilegales de cilindros, de igual manera en el sur del departamento, especialmente con cilindros de contrabando, porque hay bastantes cilindros de contrabando en donde el gas empieza a pasar de un cilindro colombiano a un cilindro ecuatoriano o viceversa. Entonces, es importantísimo que las autoridades nos acompañen, conozcan esto y empiecen a atacar toda esta ilegalidad al respecto del servicio público. Montagás ve con preocupación el contrabando y la explotación ilegal de gas licuado de petróleo en el departamento de Nariño.